igualando el encuentro en los 90 minutos. Y vamos a ver las acciones del encuentro. Y aquí viene la primera anotación, el gol de los eléctricos. El pase en profundidad perfecto de Mena en el Valencia. El goleador del Emelec, que hoy completó nueve anotaciones, hace el enganche hacia adentro, remata. Imposible para el guardameta Dani Cabezas. Era el 1 por 0 a favor del Emelec al minuto 54. Emelec desaprovechó un penal en el primer tiempo, pero sobre el final, al minuto 90 y segundos de descuento, Juan Luis Anangono en esta acción le daba empate a los eléctricos. La mirada del técnico Juan Ramón Carrasco que no lo podía creer. 1 por 1 el resultado.